Arriba, oh hijos de Dios, prepárense para luchar. El Rey ya está al frente, nos quiere unidos realmente, para el reino avanzar y unirnos con los santos. Ve al frente, oh Dios, levanta tu voz y álmanos con tu verdad. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Son tiempos de destrucción, roban el gozo del corazón. Ya no soy tu visión, pues no escuchamos nada. Ve al frente, oh Señor, aceptamos la misión. Ve al frente, oh Dios, levanta tu voz y álmanos con tu verdad. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. Inflámanos, enciéndenos, la guerra está aquí, hay que luchar. ¡Gracias!